Somos IotrismoBucatro y yo os traigo un nuevo episodio de Pokémon Negros 2 Egglog. Continuamos aquí en la liga Pokémon. Como sabéis, en el pasado episodio nos adentramos a este increíble sitio y derrotamos a dos de los cuatro miembros del alto mando. Uno de ellos fue relativamente normalucho, o sea, no pasó grandes cosas. Sí que es cierto que se nos complicó en algunos puntos, pero por lo demás fue normalucho, como ya os digo. El siguiente súbito fue muy, muy, pero que muy sencillo, o sea, demasiado sencillo. Incluso me da miedo los siguientes dos súbitos, a ver si iba a decir súbitos del líder. No, 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 estos no son súbitos del líder, son alto mandos, que son peores. Así que creo que tenemos que curar a nuestros Pokémon, porque creo que en el pasado episodio no los curé. Así que vamos a curarlos, aunque ya os digo que no es muy necesario. O sea, obviamente vamos a curarlos, porque no voy a llevarles sin curar a un miembro del alto mando, pero tampoco es, ahí está, tampoco es muy necesario. Perfecto. Curados todos ya, creo, sí. O sea, solo estaban mal Juan Carlos y el otro. Y vamos para allá. Voy a seguir las mismas tácticas, yo creo. Y vamos a ir por el de la derecha, luego por el de la izquierda. Y espero ganar, de verdad, ¿eh? O sea, necesito ganar este loque. Vamos para allá. Vale, este ya, creo que es este el que, oa, este alto mando, es el que creo que es. Me gustaba muchísimo, era como Drácula o... Ah, pues no. Vale, esta es la chica. Pues no, no es la que yo digo. El que queda entonces será el último. Ahí está. La que tendría Pokémon de tipo planta, diría yo, o veneno, ¿no? Por, digo, por eso de que está en una rosa o tal, pero bueno, como sabéis son randomizados, así que... La flor extendió sus pétalos para revelar a la persona que ya hacía en su interior. Yo. Y aquí estás tú, aspirante. Pareces entrenar a tu equipo Pokémon con fuerza, amabilidad y amabilidad increíbles. Lo que yo, Catleya. Catleya, busco mi opinión, es una fuerza suprema sin parangón. No me defraudes, eh. Espero que no. Espero no perder, por favor. Ahí está. Cristal o Catleya originalmente. Cuatro Pokémon, ¿no? Ahí están, cuatro Pokémon. Rapidash. Los Pokémon de tipo fuego no me gustan mucho. Tío, 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 tío. Vale. Púas vamos a hacer lo de siempre, tío, porque es una tontería, lo sé. Y puede que en una de estas tonterías me maten a Febi solo por... Pues, por ejemplo, como ahora. Febi, Febi. Ahí está, vale, bien, lo aguanta bien. Sé que es una tontería, pero es que... Puede... Puede ayudar, eh, lo de las púas, sinceramente. Hostia, pues es que tiene el de tipo bicho. Estoy pensando, Pancho, pero es que tiene ataque de tipo bicho. Tiene ataque de tipo bicho. El psíquico... ¿Al psíquico le hacía daño el bicho o no? Creo que sí. Sí, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Dormirle. ¿Qué puedo hacer? Ante la duda, dormirle. Lo primero. Y ya, ya se verá, ¿sabes? Y ya se verá. Lo primero todo, dormirle. Y luego ya vemos que le hacemos. O sea, ya vemos luego si le hacemos psíquico o qué. Pero es que si saco a Pancho... Es que me da miedo. O sea, quiero decir... También en la eficaz contra Febi. Y a Febi no la he hecho mucho. Pero es que me da miedo que haga mucho a Pancho. Y tampoco creo que el ataque de tipo agua que tiene Pancho le vaya a hacer mucho daño, ¿sabéis? Vamos a ver psíquico. A ver cuánto le quita. Y también con la... Vale, sigue dormido. Yo creo que... El de que los Pokémon liberan todo mi poder. Pues no sé cómo va a liberar todo su poder si está dormido, ¿eh? Ay, quita el ataque. A ver, si sigue dormido, no está mal. Si sigue... Electrocañón. No, 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 no. Electrocañón. Crítico, tío. Me has dicho dos críticos, señor. Porque el tijeralista también da crítico. Y es que falla dos colas férreas, tío. ¿Qué hablas? Dos colas férreas fallan, tío. Perfecto. 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 Espada santa. Palmeo. Y es que... Tiene... Electrocañón. Y crítico. O sea, me ha hecho... Tijera X, crítico. Y luego me ha hecho... ¿Lo va a usar? Está clarísimo que lo iba a usar. O sea, es que, vamos, más claro agua. Y luego me hace... Electrocañón, crítico. Que si crítico, pues igual le mata, ¿eh? O sea, igual... Pero no sé yo si le mata. Vamos a hacer bola a bol, tío. Es que no tengo nada. O sea, no tengo agua. Tengo roca, sí, pero con... Con Pancho. Y me da miedo ese ataque... Me da miedo ese ataque. O sea, justo este. Ligera X me da miedo contra Pancho. Puedo usar una poción, ¿eh? Pero no puedo revivir al Pokémon que se me ha muerto. Que es lo que me interesa. No la poción, tío. La poción no me interesa ahora. Slak. Slak. Slak sin... Sin ausente. Espada Santa. Tío. Vale, que ciencia aferra. Vale, que ciencia aferra. Tío. Qué pena. Sé poca vida, tío. Vale. Obviamente ya he usado su... 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 Este. Ya lo ha usado, así que... Perfecto. Perfecto. Espinarak. Espinarak. Estoy pensando. Espinarak. Este tipo bicho, ¿no? Tío, qué pena. Ay, por Dios, tío. Qué pena. El brecha negra, tío. Es que siempre se me mueren los Pokémon que duermen, tío. Los Pokémon que si me paran dormir, siempre se me mueren. No sé cómo lo hago, tío. Pero nunca consigo tener ni sobrífero, ni recha negra, ni bostezos. Siempre se mueren los que tienen eso. Es que el juego, ¿qué quiere decirme? Que no quieres... No quieres que tenga... Eh... Movimientos para dormir. Pues dímelo, pero no me mates a Pokémon. Tío, qué pena. La campeona solo con cinco Pokémon. Con lo bien que íbamos, tío. Con lo bien que íbamos. Era pros. Lo mismo. Espérate el micrófono. Creo que está yendo bien. Vale. Creo que está yendo bien el micrófono. Se está bien, ¿no? Espero. Espero que se esté bien. Vale. Podemos continuar. Vale. Roca pelada. Esfera Ural. Pancho, aguántalo bien. Pancho, aguántalo bien. Aguántalo bien. Me espera nada más. Quiero decir... Sé que soy de tipo psíquico. Y eso es de tipo lucha. Lo sé. Pero me esperaba más. La verdad. Bastante más. Pero bueno. A ver. Ahí está. Tío, cuántas rocas afiladas me quedan, por cierto. Una. No le he hecho nada. ¿Vola neblina? Es de tipo... A ver. ¿Vola neblina? He ido porque pensaba que era de tipo... Pensaba que era de tipo bicho. Pero luego me he acordado. Que creo que es de tipo lucha. No, de tipo bicho. Ahí está. Ahí está. Pero tampoco de graso que... Me voy a gastar un montón de pepes aquí. Me voy a gastar un montón de pepes. Y no puedo gastarme pepes. No puedo gastarme pepes, ¿eh? Tío, un crítico. Aunque sea. Un crítico aunque sea, tío. Por favor. A luz, ¿cuánto le quitas? Es que no puedo gastar más. Es que no me puedo gastar más de lo otro. Es que no me puedo gastar más de lo otro. Se cura la vida. Bueno, no se ha curado nada, por lo menos. Pues a luz de nuevo, ¿eh? Es que no, tío. Los pepes de Pancho. Los pepes de Pancho. Buah, solo le queda un roca filada, ¿eh? Solo le queda un roca filada. Porque me he venido a saco con roca filada. Y se me ha olvidado. Que no tengo pepes para roca filada. Vale. Ya está. Ya estás. Fuera. Todavía hay un hímbro del alto mando con el que no has tenido audiencia, ¿no? No te preocupes por mí. Y sigue adelante. Sí. Todavía nos queda uno. El que más me gusta en diseño. Y el que espero que no me dé problemas, ¿eh? Espérate, no. Sí, aquí. Restaura todo. No, más. Más. Esto, esto, esto. Sí. Para Zevi. Para Pancho. Y para Wolf. Y Juan Carlos, tío. Juan Carlos. Qué pena. ¿Qué objeto tenías, por cierto? Tabla oscura. Pues no lo has usado, Juan Carlos. Porque no he podido hacer contigo el ataque que tenías. Pues vamos a por el último, alto mando, tío. Una pérdida. No puede haber más. No puede haber más. Este es el alto mando que decía que me gustaba un montón. No puede haber más. No puede haber más. Ahí está. Ahí está. Último, venga. Lo que decidirá este combate será quien de los dos absorberá la luz del rival para brillar con más resplandor. ¿Quién será la cara y quién la cruz? Soy Aza. Del alto mando. Cumpliendo con mis obligaciones, seré tu oponente. Último miembro del alto mando. Combate contra Aza. Por favor. Cuatro Pokémon también, obviamente. Fraxur. Fraxur. Vale. No está. Calcinación no, tío. Púas. Quería darle a Púas. ¿Por qué le doy a calcinación? Porque soy tonta. Porque soy tonta. Es que encima no le ha quitado nada. Buñido. Bueno, por lo menos no ha hecho nada así importante. Podría ganar sin anticipo a los movimientos del contrario. Púas. Ahí está. Sé que es una tontería para muchos. Y puede que sí, pero oye, mira. Vamos a empezar con Púas. Y ya está. Vale. Vale. Tengo a Pancho y a Beck. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Rayo Hielo. O. A luz. Rayo Hielo, obviamente. Sin lugar a dudas. Beck, adelante. Adelante, Beck. No temas nada de tipo dragón. Que es lo que nos falta, ¿sabes? O sea, porque es de tipo dragón el Flaxure. Más esta me revienta. Rayo Hielo. Ahí está. Somos más rápidos. Mátalo de un golpe. Mátalo de un golpe. No le mata de un golpe, pero le congela. ¡Le congela! Vale, va a utilizar. No utiliza. Vale, vale. Perfecto. Pensaba que iba a utilizar el... El curar. El objeto curativo, básicamente. Pero no lo usa. No congela. Grande Beck. Grande Beck. Snorun. Snorun. A ver, por el nombre es de tipo hielo, pero... ¿Tienes Snorun? Es el triangulito este. El triangulito este es que tiene... Que luego evoluciona a la cabeza esta que tiene mega evolución. A ver, Snorun. Sí, es el triangulito este. Es el triangulito este. Entonces, hielo. Hielo. A ver. Tengo patada de salto alta, pero es que no tiene toda la vida, así que no me la voy a jugar. No tiene toda la vida, así que no me la voy a jugar. Wolf. ¿No? Sí, Wolf. Adelante, Wolf. Adelante, Wolf. ¿Qué podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacerlo, Wolf? Es un Snorun. No es un... La... La... Creo que se llama la evolución. Es super evolución. Puedes hacerlo. Espada Santa. Somos más rápidos. Bien. Vale. Fácil. Fácil. Me gusta. Vale. Siguiente. Sanct. Espada Santa. Espada Santa. Tú eres de tipo roca, ¿eh? Espada Santa. Patada Ignia. Vale, Wolf. Aguántalo. Aguántalo, porque eres Dios. Aguántalo. Aguántalo. Uh, uh, uh. Ay, ay, ay. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Esa patada, ¿eh? Uf. 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 Uy, uy, uy. Uy. Que me he venido un poco arriba, ¿eh? Patada Ignia. Eh, no puedo hacerlo. Es que no puedo hacerlo. O sea, es que no. Es que no. Es que no. Cinta. Hostia, el Sancter, ¿eh? El que parecía tonto. El que parecía tonto va a ser el peor, ¿eh? El que parecía tonto va a ser el peor. Hostia. Hostia, ahora si hubiese usado. La tipa esta. Un restaura todo. Podría utilizar yo uno en... Es que crítico, tío. Crítico. Crítico. Significa que no me puede matar. Porque el otro que me ha quitado mucho es crítico. Ahí está. ¿Cuánto le quitas? ¿Cuánto le quitas? ¡Fuera! ¡Fuera! A la Dacta. Tío, si estuviese Juan Carlos... Si estuviese Juan Carlos... Ya estaba. Si estuviese Juan Carlos, tío. Ah, qué pena. Tío, qué pena si estuviese Juan... Si estuviese Juan Carlos. Si estuviese Juan Carlos. El ataque este de tipo acero que tiene la... Como el cola férrea, tío. Un cola férrea. Le dormías un cola férrea y ya estaba, pero no... Vola a gol, tío. Venga. Venga. Golpe. No, no, no. Vale. Golf. Confía en ti, eh, Wolf. Otro golpe no te mata. Vale. Golpe. Vale, creo que está, eh. Creo que está. Creo que está. Incluso en una situación pegabuda no me cuentes tu vida, Aza. No me la cuentes. ¿Vola a gol, tío? Sí. Está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Campeón. Solo nos falta. Solo nos faltas tú, campeón. Pero esto nos acaba ahí. Lo sé. Lo sé, créeme. Soy la primera que sé que esto nos acaba aquí. Ojalá. Ojalá. Tío, ya está. Ya está ahí. Vamos a operar y lo dejamos ya. Obviamente. O sea, un episodio cortito de 18 minutos. Pero es que al campeón hay que dejarle. Al campeón hay que dejarle para... Para él solo. Ya está. Dios, es que no me lo creo, ¿eh? Dios, es que no me lo creo, ¿eh? De verdad es que no me lo creo. Juan Carlos, te has ido. Juan Carlos, te has ido. La espera de todo corazón con la victoria. O sea, la derrota no puede ser una opción. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Que leéis al like. Que os suscribáis. Que es de gran ayuda para que la nada crezca. Y nos vemos el próximo día con el último episodio de esta serie. Para mal o para bien. El último. Nada más. Adiós.